Yo competí 200 y 400 combinados, 200, 400 y 800 libres y los 1500 que fue el récord y la clasificación mundial. Bueno, ¿ese era el objetivo? ¿Tratar de poder clasificar al mundial? ¿O salió la marca porque salió de Delfi? No, lo venía entrenando hace rato y el objetivo era eso, definitivamente. Bueno, ¿y el resto de las competencias cómo fueron? No, fue muy bien, bajé la mayoría de las marcas y las otras las iguales, pero subir, no subir las marcas. Bueno, contame, decime, ¿estás conforme con lo que estás haciendo? ¿Te sentís muy bien en la pileta? Porque realmente estás teniendo un año muy bueno, ¿no? Sí, estoy más que conforme, me está yendo muy bien y quiero que me vaya a seguir así, que me vaya bien siempre. Bueno, ¿y cómo sigue ahora las competencias para vos, Delfi? Y ahora me voy en julio a España, un mes, entrené en altura, ahí vamos a hacer uno o dos torneos, creería, y bueno, de ahí me voy al mundial. Bueno, y después del mundial también tenés mococa, ¿no? Sí. ¿Mococas en el mes de septiembre? En octubre. Octubre, octubre, bueno. Es decir que tenés mucha competencia, mucha competencia importante, Delfi, y bueno, ¿está planteado tu objetivo en esas competencias que vienen? Sí, en el mundial principalmente hacer el récord de nuevo, y en el mococa hacer el podio. Bueno, Delfi, queríamos estar unos minutos con vos, realmente muchas felicitaciones, ya lo hicimos a través de las redes sociales, y la verdad, no me canso de felicitarte, te lo dije la vez pasada en el Mario Alberto Kempes, estás realmente haciendo un año fenomenal, y bueno, esperemos que sigas así, y sabés que el micrófono de la 580 Deportiva trata de seguirte a vos y todo lo que tenga que ver con tu carrera y la natación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.